¡Aquí estamos! Nos preparamos para el primero de mayo, aquí estamos, nos lo ganamos, nos preparamos para el primero de mayo. Aquí estamos, nos lo ganamos, nos preparamos para el primero de mayo. Aquí estamos, nos lo ganamos, nos lo ganamos, nos lo ganamos, nos lo ganamos para el primero de mayo. Aquí estamos, nos lo ganamos para el primero de mayo. Aquí estamos. ¡Gracias por ver el video!